muy buenas tardes a todos mis seguidores y seguidoras y los que no me siguen que no están inscritos en el canal pero que entran a ver a todos les doy las gracias la bienvenida un cordial saludo a todos y vamos a empezar con el vídeo porque ya empecé a recibir mensajes que qué pasa conmigo estoy bien porque pues a veces la gente se empieza a preocupar que si estoy enferma que si algo me pasó no me pasó nada estoy súper bien súper bien aquí queriéndome agarrar un tiempo este vengo llegando de mi nieto vengo llegando con mi nieto de comer nos fuimos a comer bien a gusto mi muchachito va a cumplir 13 años en septiembre de este año pues mi mateo que ya les he enseñado se los empecé a presentar desde que tenía como siete años este año va a cumplir 13 ya está grande mi muchachito pero pues ahí se pasa encerrado soy la única que lo saca entonces nos fuimos a comer ahorita vamos llegando pero dije voy a hacerles su vídeo del sábado porque como les digo ya la gente me empieza a preguntar que si estoy bien que los paquetes tienen tres días preguntándome por los paquetes pero el último día que hice paquetes subí tantos que quedé tan como yo solo me río tan estresada tan como no sé miren es que con la tormenta y yo este con mi paraguas y me iba me iba a poner mis paquetes hubo un día que estaba lloviendo fuerte pero fuerte pues yo acá envuelve y envuelve este plantas porque una señora que que me ordenó seis paquetes un saludo muy cordial para ella está san antonio y me ordenó seis paquetes y yo acá pues se enfriega y este y luego lo que tenía parte de lo que había subido entonces si me quedé como un poquito cansada como enfadada de todo me sucedió dije voy a agarrarme unos días pero y ahorita pues les digo voy llegando hubiera querido correr a a ver estoy viendo una serie a descansar pero no porque luego me canso de estar ahí acostada entonces dije no yo no soy de estar allá acostada voy a hacerles su vídeo del sábado aquí les voy a estar enseñando las plantas pero voy a dejarles de una vez la fecha del próximo trasplante este mes se me ha ido tan rápido pues por las lluvias también yo pienso y hay todas las carreras y y pues no sé ya estaba a terminar el mes entonces el trasplante para abril el primer día va a ser el día 5 de abril para empezar a trasplantar porque ahorita este creo que ya entramos al de siembra de esquejes entonces la fecha que yo les estoy dando es para el trasplante para trasplantar va a ser el primer día el 5 de abril el último día va a ser el día 12 12 de abril entonces esos días ahora sí pues no sé nosotros cómo vayamos a estar con la temperatura porque para la otra semana ya se ve ya se ve que va a llover otra vez entonces no sé por qué pues estamos desde el 24 de enero estamos atravesando un sin fin de tormentas dicen que son 29 y apenas llevamos como unas 10 unas 13 yo creo entonces pues ante la madre naturaleza nada se puede hacer más que tener paciencia y y pues nada seguir aquí con los vídeos entonces estas son las chiquititas muy muy chiquitas esta es la feiri sunrise que les vengo enseñando desde hace mucho ya ahora sí ya está en su color hija de sunrise hija de sunrise ese es su color entonces esta es una hija de la golden stay es una semilla mía del año pasado salió como roja nada más pero pues lo que salga es bueno este les quería enseñar las de aquí adentro pero yo creo que me voy a tener que ir para afuera porque se pone muy caliente el teléfono porque está haciendo calor poquito poquito pero como el invernadero se calienta tanto esta es una semilla de la que se llama la vida es bella muy bonita esta es otra semilla nieta de la sexy es un poquito de lo que tengo porque la mayoría se ha vendido esa es la que se llama divina providencia es una hija de dulce pavo real y esta es una semilla también pero no se sabe ni de cuál es estas todas son semillas aquí para adornar el invernadero pues tengo tengo varias tengo varias ya este voy a necesitar poner la malla porque la lámina jala el calor entonces me quema las plantas miren esa es la monarca que todo mundo cuando vienen aquí a la casa me piden ver esta planta quieren verla en vivo y dicen que no hay nada como verla en vivo que si en en el vídeo se ve bonita en vivo se ve mucho más entonces miren voy a enseñárselas bien porque siempre que viene alguien me pide ver esta la monarca hay una que vendí porque hay varias saliendo iguales pero esta es la número uno le dije a la señora que le pusiera monarca número dos porque prácticamente pues son hermanas prácticamente están iguales ella se llevó la número dos y esta es la número tres miren nada más que esta tiene el pétalo largo y la número uno lo tienen redondo pero el color de la flor se hace el mismo entonces yo pienso que van a seguir saliendo más porque me dio mucha semilla me dio mucha semilla entonces ya vendí varias varias pero tengo muchas chiquitas todavía y aquí tengo otra que ya viene viéndose casi igual entonces están bellas 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 esta es una hija de la que se llama maría de la luz está preciosísima un color cafecito entre perla y cafecito entonces como se calentó ya mucho el teléfono se pone bien oscuro ni siquiera sé si se está viendo bien o no ya voy a ir para afuera esa es la golden ruby hija de la golden state y vámonos para afuera un ratito no pensaba salir pero les digo se puso muy caliente el teléfono y se oscurece ahorita me voy a poner a sacar estas porque llovió tanto tanto que no miren como les arrancaba la tierra ahí se ve esa como hasta hoyos hacía de hay allá también y eso que no estaban en gotera pero caía con tanta fuerza que casi me arrancaba las matas hay unas que si me las arrancó hubo un hubo un día especialmente un día que llovió muy feo entonces este pues se puso feo esto se mira así pues aquí afuera todo estaba sin flor ahorita prácticamente todo tiene flor dejen hacerles algo de lejos casi todas tienen flor ya por ejemplo la miel blanca esa está abajo de un chorro de agua en una esquina de la casa le cae pero a chorros ella está bien bonita ni siquiera ha agarrado el polvo blanco que a muchas se les hizo por tanta humedad ella no tiene nada esta es miel blanca yo dije ni siquiera cómo arrancarla está bien grande porque hay unas que las arranqué de tanta agua que agarraron pero esta dije pues ni modo si se muere ya se murió nada tiene pero es que esta está en tierra como como arena como arenuda esa tierra es como arena y la arena como que es buena porque el agua se va miren aquí están estas que las fumigue porque estas si tenían mucho polvo blanco y ni modo no quería fumigar porque las abejas pues ya empezaron a regresar otra vez pero se ven tan feas cuando tienen ese polvo blanco miren cómo se ve el bote cómo arrancaban las plantas las que estaban aquí en este lado especialmente aquí cómo se ve ahí en la cerca porque eran chorros de agua pero bueno horrible horrible entonces está lleno de flores vamos con maría de la luz esta es una que les gusta mucho maría de la luz esta de cuál es hija si de la que se llama la vida es bella ahorita tiene la flor chica porque ella la sabe dar más grande pues antes que tienen flor con tanta humedad esta es la que se llama espacio x buenísima para dar flor miren cuánto botón lleva mi rubor fue una de las primeras que me traje porque me salieron tan bonitas las matas de ella que dije no se me vaya a morir porque entonces si es una de mis matas madres número uno para para las semillas esta es la estrella milagrosa ya quiero que que me de semilla esa mata es muy bonita miren el ramillete que va a dar ahí esa también tenía este esa fue de las primeras que empecé a fumigar cuando la compré traía polvo blanco la puse por allá en un rincón y la estuve fumigando como tres días seguidos y ya ahorita de miren qué bonita está ya no tiene nada pero esta si le puse insecticida del fuerte porque tengo otro que no es tan fuerte y por la secoya también está bien bonita qué buscas más paquete oh no ese que llegó es mío entonces así están bien bonitas esta es la sunrise digo no no es sunrise es una hija de sunrise una hija de sunrise miren cuando yo les diga que tengo ah no 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 esta es la golden river esta no ya les iba a decir de otra no esta no tengo es golden river la acabo de sacar hoy a ver si agarra semilla pero no de esa no tengo disponible miren nada más que preciosura como les digo todas traen flores ya todas 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 ya no quiero dar la vuelta tan rápido porque el otro día vi un vi un video que me mario mejor dejé de verlo y digo ay dios tengo yo que tener cuidado con eso también galaxy y luego esta y de abajo anaranjada y aquí esta anaranjada miren completamente anaranjada no estos colores me han gustado tanto 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 los que me dio la la que les le puse mango nada porque tiene color mango y color chamoy entonces así están es la mamá de monarca así están saliendo miren el polvo blanco esta es en la flor de cereza miren nada más a esta no le he puesto nada y me los voy a llevar porque si una tiene le pasa a las otras esta es una magnolia y también tiene y mis plantas no porque yo este regularmente el año pasado no sé si se acuerdan que estuve fumigando así que toda mi planta está bien está bien nada más las que compré son las que tienen pero si uno no les pone remedio todas empiezan a llenar todas empiezan a llenar entonces por eso es que si voy a si voy a ponerles pero las estoy separando miren esta belleza preciosísima si no quiero que se me empiecen a llenar todas porque entonces si por las abejas por las abejas esta es una golden state 5 aquí estoy poniendo las que voy a fumigar para que la abeja no se acerque acá entonces me voy a despedir eso es todo estas grandes apenas se están componiendo la hija de trillón blanco ahorita está en otro color miren para que todas las gentes que me compraron las personas que me compraron si les da este color no se extrañen no vayan a decir me vendió otra ya ven que en verano es completamente blanca a veces es un color perla ahorita está como matizada tienen tantos cambios pero es la misma es la misma bueno ya les dejé su fecha de trasplante muchas gracias y buenas tardes gracias gracias